El Coliseo de la Ciudadela de La Paz vibró este sábado con el desarrollo de las competencias del primer torneo de karate y artes marciales llevado a cabo en el municipio de Aguachica, donde se enfrentaron más de 90 deportistas y apasionados de estas disciplinas. Muy complacido se mostró al entrenador Uber Sining, quien al lado de los padres de familia y empresas patrocinadoras, lograron sacar adelante el certamen. Nosotros queremos que este no sea el primer evento, que sea el primero de muchos eventos, esperamos que todas las empresas, todos los entes gubernamentales nos apoyen para eventos futuros, todos los años se va a realizar este evento acá, que va a ser lo importante, el primer evento de todas las competencias nacionales de karate se va a inaugurar acá en Aguachica. Lo importante es que ya tenemos ya 95 atletas inscritos, ya tenemos ya gente del departamento de Boyacá, tenemos gente de Bucaramanga, tenemos gente de Cartagena, tenemos gente de Santa Marta, hay gente de Chiquinquirá y que cada día más esto va a ir creciendo, año a año va a ir creciendo. A este primer torneo celebrado en Aguachica lograron arribar delegaciones de diferentes departamentos donde se practican estas disciplinas. Estos eventos son súper útiles para todos, nos fogeamos entre todos, conocemos más gente, conocemos diferentes artes marciales, artistas marciales y así pues con estos eventos hacemos crecer más el arte marcial en Colombia, que pues prácticamente es un arte nuevo, entonces pues muy útil para todos. Gracias a Aguachica, al Sensei Uber que está organizando el torneo por la oportunidad de conocer a Aguachica, de conocer su organización, su escuela y a todas las personas que apoyaron el evento, muchísimas gracias. Nosotros venimos de Chiquinquirá apoyando al evento, obviamente con la participación, venimos 20 atletas. Bueno, lo que se espera con este evento es integrar las academias a nivel nacional, fortalecer las artes marciales acá en Aguachica en especial el karate, el estilo libre cobrado y dar lo mejor en la parte de competencia, van a haber competencias en combate, en figuras con armas, sin armas y pues esto es un evento en el que no solo venimos a competir, sino a crear vínculos, a crear hermandad. Las delegaciones homorrocoyeras se destacaron en la participación y mostraron todo su potencial ante los diferentes rivales. Sí, muchas gracias al maestro Uber de Karate O, que nos invitó a su primer evento cobrado, que es una hermosa participación. No vista aquí en Aguachica, no se ha reunido tanto practicantes de artes marciales en diferentes modalidades, como son Kempo, Karate, Kung Fu y otras modalidades, y es un muy bonito evento. Luego de ese torneo, los ganadores de cada categoría viajarán al municipio de Chiquinquirá y en otra oportunidad a la ciudad de Cartagena, con el propósito de continuar llevando el karate y las artes marciales por el territorio nacional. Unimujer IPS, liderada por un equipo de profesionales altamente calificados al servicio de la salud femenina. Ofrecemos a la región consulta ginecológica, ecografías de embarazo de alto riesgo, obstétrica de detalle anatómico en 3D y 4D, hiperinatología, detección diagnóstica y tratamiento precoz del cáncer de cuello uterino, con la más alta tecnología en un ambiente cálido y humano, asegurando el cuidado y protección del binomio madre e hijo. Aguachica, sede Alto Prado, carrera 33-629, sede Serranía, carrera 33-4A-70, barrio Mario Genia. Contactos al 318-350-3799-312-522-8874. Unimujer IPS. Somos Mi TV Noticias. Informamos con independencia y calidad. Unimujer IPS. Unimujer IPS.